A ver si es cierto, las manitas arriba abriendo y cerrando los puños porque esto es El Pasito del Milenio Manitas arriba, manitas arriba Abriendo y cerrando los puños El Pasito del Milenio, el Pasito de la Buena Suerte Con este pasito pidan su deseo, el que quieran Salud, dinero y amor Y cantamos todos y dice Salve otra vez contigo Que me querías como yo te quiero, como yo te quiero Salve otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Salve otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Todo lo ha sido mío No, 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 no Dos, tres, cuatro Y empieza el baile de la ranita Para todos mis amiguitos Y para los papás de los papás de los niños Sí, cómo no El ritmo de la ranita Ahora vamos a bailar El ritmo de la ranita Ahora vamos a gozar Pasitos pa' delante Pasitos para atrás Empujado de ladito Y brinquitos para atrás La ranita bailadora Y el sapito brinador La ranita bailadora Y el sapito brinador Es la ranita bailadora Y el sapito brinador Es la ranita bailadora Y el sapito brinador Y se acaba El baile de la ranita Y el sapito brinador Y todo el mundo en su lugar Con el pasito de la ranita Adelante Ata Adelante Ata Una vez más Una vez más Sigue, sigue, sigue Sigue la palma Sigue, sigue, sigue Sigue la palma La palma La palma La palma La palma Ya se cansaron A ver la manita Sigue la palma Si no se ha alcanzado Porque ahora viene lo bueno Salta, salta, salta Sin parar Salta, salta, salta Sin parar Para dos, tres El siguiente tema Y esto lleva por título A mi manera Un, dos Un, dos, tres, cuatro César Estrada